¿Qué es el grupo Rajatabla? El grupo Rajatabla es una actividad de las más difíciles de sostener. Y aquí tenemos con nosotros para hablar de esos 14 años de actividad y del futuro de Rajatabla al presidente de la Fundación Rajatabla y presidente y director de Rajatabla, Carlos Jiménez. Y tenemos a su primer actor, también directivo de la Fundación, Roberto Moll, a quien ustedes conocen. Como digo, el teatro es una actividad colectiva y por lo tanto difícil en nuestros países en donde la individualidad es fundamental. Un señor se puede poner a escribir una novela de solo en su gabinete sin máquina de escribir, con un simple bolígrafo. Otro señor se puede poner a dibujar con carboncillos y otro se puede poner con un violín a rayar las tripas del violín hasta que aprenda a tocar el violín y después se integre a una orquesta. Pero el teatro no se puede hacer sino en colectividad y mantener 14 años esa colectividad que Rajatabla y llevarlo por el exterior y llevarlo invitado a festivales internacionales como el de Nancyo o como a Islandia o como a Córdoba o como a Roma. Esto significa una labor que hay que reconocer y para reconocerla y reconocerla. Y aunque ustedes la conocen bastante bien, Carlos Jiménez nos va a decir primero un poco sobre esos 14 años y su lucha. Después otras preguntas. Bueno, yo te agradezco en nombre de Rajatabla que nos hayas invitado en estos primeros de tus programas para el 85. Porque nosotros vamos a entrar en nuestros primeros 15 años. El 28 de febrero Rajatabla entra en sus primeros 15 años y como tú decías, no es común en América Latina, salvo muy honrosas excepciones como el Galpón de Uruguay o como la Candelaria de Bogotá o el Teatro Estudio de Cali que dirige el maestro Enrique Buenaventura, que las educaciones teatrales en América Latina sobrevivan tanto tiempo. Porque hay un problema de estructura cultural, el medio en general en nuestros países, yo pienso que por un problema de desarrollo cultural, es un poco hostil este tipo de experiencia. Nosotros estamos acostumbrados a esa hostilidad. La hemos vivido con profusión. Inclusive en estos últimos tiempos hemos vivido lo que nosotros llamamos internamente una crisis de crecimiento. Pero puedo asegurarte, y a mucha de la gente que yo sé que ha seguido con preocupación algunas informaciones de prensa, que Rajatabla está en su mejor momento. Nosotros acabamos de vivir un año de intensidad creadora, de gran esfuerzo de producción. Imagínate que hicimos tres viajes al exterior el año pasado. Fuimos al Uruguay, fuimos a Cuba, hicimos al Festival de Córdoba en Argentina, y prácticamente con recursos generados por la propia actividad del grupo. Luego producimos cuatro espectáculos. Su país está feliz, el pasajero del último vagón, Matbeck, y la máscara frente al espejo, el performance sobre Pirandelo. Refusimos Bolívar, que es uno de nuestros éxitos más queridos. Creamos el taller nacional de teatro en colaboración con ONTEC, e hicimos una gira por cerca de 25 ciudades del interior del país. Es decir, una labor intensa, coherente, lógica, en medio de una crisis en la que mucha gente se rasgó las vestiduras y se entregó un poco a esta especie de... Sí, a la resignación. Nosotros, y aquí está Roberto, que es uno de los más prestigiosos miembros del grupo, actor por todos ustedes conocidos, directivo de la Fundación, para que hable un poco de los proyectos que tenemos para este año, que son proyectos a nivel colectivo e individuales, ¿no?, que son muy interesantes y que yo pienso que nos van a dar muchas satisfacciones en estos primeros 15 años de rajatabla. Es fin y fin. Sí. El taller nacional de teatro fue una idea generada por Carlos, y luego contamos con la receptividad, pues, del señor Ackerman, el directivo general de la ONTEC, y con ello, pues, se convocó a nivel nacional por los medios de comunicación para que los universitarios que quisieran entrar en ese mundo mágico, que es el teatro, y quisieran encaminar por ese medio de comunicación, ¿no?, de las inquietudes internas de uno, para transmitirlas al público, quisieran vivir la experiencia con rajatabla. ¿Un universitario? ¿Todos son universitarios? Bueno, este, no era una exigencia, pero las edades que actúan entre los 17 años y los 24, 25 años. Es una organización juvenil. Sí. Sí, exactamente. Y con el fin y la meta de que en un par de años, que vivan con nosotros, que estudien y compartan nuestras experiencias, ellos puedan, pues, tener una preparación básica para poder generar lo que queremos que sea esta agrupación. ¿La generación de relevo? ¿Es esto la generación de relevo? Sí, pero también tiene una misión muy linda, que es un grupo teatral juvenil que pueda ir hacia todo el país a colegios, universidades, llevando una estética joven, fuerte, ¿no?, y dirigida, por supuesto, por Carlos y por los monitores del Taller Nacional. Y ahora son 61 personas que fueron escogidas de 520 que se presentaron a las audiciones. Las audiciones fueron teóricas y prácticas. Se hizo un examen de cultura general y luego un monólogo que era para las mujeres y para los hombres distintos, en los cuales, pues, cada uno podía expresarse y uno podía ver si tenían condiciones o no. El grupo es muy hermoso, gente inteligente y con una gran mística para aprender el teatro. Están compartiendo con nosotros nuestras experiencias. Muchos de ellos han viajado con nosotros en las montajes de Macbeth, del pasajero del último vagón, de Pilar Romero, y ya se vislumbran, por lo menos yo podría hablar de 10 casos que son talentos importantes, jóvenes para este país. Una experiencia pedagógica no convencional. No es una academia, no es una escuela de teatro en el sentido tradicional y convencional. Es un taller de formación de recursos humanos para el teatro. En ese aspecto, ellos reciben clases de nueve monitores, entre ellos Roberto, que da actuación, Pilar que da investigación y medios, Cosme Cortázar que da creatividad, José Tejera que da expresión oral. Si funciona, el equipo de actores estables de rajatabla funcionan como monitores de esta experiencia. Y nosotros comenzamos por ciclos, digamos, monográficos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando el ciclo de oro. Y el taller nacional está produciendo un espectáculo que se va a presentar el día 23 de abril con motivo de la celebración del aniversario de Cervantes y que se llama precisamente Cervantería. Entonces, todas las materias que los monitores estamos dando confluyen sobre este tema. Es decir, que la metodología no es, por ejemplo, de respeto cronológico en ninguno de sus aspectos, sino que es una formación que nosotros pretendemos que sea integral, que no repita los dichos y los errores de la formación académica tradicional, que como todos sabemos está en crisis y ha fracasado en casi todo el mundo. Nosotros queremos que tengan una experiencia integral, es decir, tanto en el aspecto de formación cultural, teórica, con el trabajo al lado de una compañía profesional permanente y estable como es Rajatávez. Y eso nos está dando excelentes resultados porque ellos aprenden desde el primer momento que en el teatro tenemos que conseguirlo con esfuerzo, con disciplina, con perseverancia, y más en países como los nuestros, donde esta disciplina está tan huérfana de apoyo en muchos aspectos. Entonces, aprenden a barrer un escenario con la misma vocación y la misma disciplina con que estudian Stanislas. Pero lo importante es este tipo de disciplina. Yo pienso que una de las cosas más interesantes que nos pasó este año fue la creación del TNT, en el cual nosotros tenemos que hacer un reconocimiento público tanto a Lontex, que es quien ha dado los recursos materiales, los recursos económicos para llevar a cabo una empresa tan ambiciosa como esta, y a la TN de Caracas que ofrece todas sus instalaciones y su apoyo institucional para que esta empresa siga adelante. Ahora, dime, ¿qué es la fundación? Porque se ha creado en el año que acaba de terminar, la fundación Rajatabla. Rajatabla era el grupo Rajatabla que nació en 1971, ¿no? Y que se llamó Rajatabla por el nombre de una obra y siguió siendo Rajatabla, pero no fundación. ¿Qué es la fundación y por qué la fundación? Rajatabla, la fundación debe ser la figura jurídica del grupo Rajatabla. Esa es una iniciativa de Miguel Enrique Otero, secretario general del Ateneo, que tenía como objetivo, que a mí me parece muy sano y muy positivo, tratar de posibilitar que nuevas estructuras, digamos, administrativas, jurídicas, posibilitaran una mayor captación de recursos para la actividad teatral. Entonces, la fundación es la figura jurídica con que el grupo Rajatabla se está moviendo en estos momentos. Es decir, es una organización donde se le dio, digamos, se ratificó una directiva que venía existiendo desde hace mucho tiempo, que es la que integramos los nueve miembros más antiguos de Rajatabla. Tiene una junta consultiva que integran personalidades muy importantes como Paulina Almosni, María Cristina Noy, Man Pedro León Zapata, José Vicente Rangel, Azdrú Balaguiar, José Ignacio Casal, Joaquín Predimit, y todas personas ligadas al mundo, digamos, de la política, de la cultura, de la economía del país. Entonces, la fundación está operando como un instrumento legal que le permite a Rajatabla captar recursos que, en última instancia, van a concluir en lo que es la programación general de la actividad teatral de la Teneo de Caracas. Nosotros para este año tenemos en carteta tres títulos. Casas Muertas, ¿no?, de Miguel Osteo, que para el mes de marzo aproximadamente... Y con eso arrancaríamos. Luego, La Vida de Sueño, El Calderón, y El Alma Buena de Césuán de Brecht. Esas son las producciones que esperamos hacer directamente con Rajatabla. Está una pieza tuya, que la fundación espera producir, si todo marcha como decíamos, que es... Arcadio. Arcadio. Un tema importante, porque habla un poco del peligro, de la extinción de la especie humana frente al inminente peligro de una guerra nuclear. Una obra para niños, Alegría Mapudín. Y tenemos cosas muy interesantes, una de las que más nos entusiasma es que vamos a estar un mes en temporada en Nueva York. Nos invitó Joseph Papp. Joseph Papp es uno de los más importantes productores de los Estados Unidos. Es el productor de Her, de Jesucristo Superestrella, y es el director del Public Theater. Entonces, nosotros vamos a estar en el Public Theater con Bolívar, con el señor presidente, y con Casas Muertas. Vamos a ir al Kennedy Center de Washington, y vamos a ir a Los Sánchez. Y antes, ahora en el mes de mayo, vamos a ir al Festival de las Américas en Canadá, en Montreal. Nosotros fuimos la primera compañía seleccionada por el Festival de las Américas para ir a este encuentro tan importante que va a convocar lo mejor que el Teatro de las Tres Américas. Tenemos un proyecto de radio que arrancaremos en los primeros días de febrero. Es un proyecto de radio para niños que saldrá los domingos por una emisora muy importante, tal vez la emisora popular más importante del país, de 10 y media a 11 y media de la mañana, con la particularidad de que se va a hacer en vivo el programa, con los niños allí. ¿Entiendes? Y nosotros, este... Está basado fundamentalmente en una obra que dirigió Roberto, Cosas de Pepito. Ajá, Cosas de Pepito. Los personajes de Cosas de Pepito con secciones muy interesantes. Hay una que a mí me gusta mucho, una de las secciones que se llama Yo También. Yo También puedo cantar un cuento, escribir una canción, bailar, pintar... Yo también los... Los niños. Los niños. El Yo También se ofrecen espontáneamente. Exacto. Es un estímulo a la participación creativa de los niños en el programa. Entonces, eso lo vamos a lanzar en febrero. Todo esto lo podremos realizar porque creo que vamos a contar con el apoyo de la comunidad muy activamente este año. Rajatabla lanza el 28 de febrero, que es el día de su aniversario, lanza una campaña que se llama Mira Amigos para Rajatabla. Es una campaña pendiente a obtener mil contribuyentes que con una suma modesta, 90 bolívares al mes, mil bolívares al año, nos permitan cubrir el área, digamos, deficitaria de nuestro presupuesto. Y que me parece como experiencia importante porque, como tú has dicho, los grupos de teatro, las compañías de danza son valores universales de una comunidad. Una comunidad tiene que defender, una comunidad tiene que proteger. Entonces, en ese aspecto nosotros somos muy optimistas, no compartimos la tesis tan profunda y escéptica de que el teatro venezolano ha tenido en el 84 un mal año. Nosotros creemos que ha habido trabajos muy importantes que el teatro venezolano ha logrado superar los problemas tan graves que tenía. y nosotros somos parte de ese optimismo y somos parte de ese esfuerzo. En la medida en que el teatro de un país se diversifique, tenga posibilidades de espectros estéticos totalmente distintos cuando es más rico, como la democracia. En la democracia deben convivir todas las ideas y en el teatro deben convivir todas las fórmulas, todas las estéticas. Nosotros tenemos una propuesta estética que la hemos desarrollado con fervor, con entusiasmo y que pensamos que recién está comenzando a dar sus frutos. Este año, por ejemplo, tenemos experiencias muy interesantes. Roberto va a ir a hacer dos meses a estar haciendo televisión en Perú, contratado de una manera muy importante, lo que es para rajatabla algo estupendo. Hay otras experiencias, yo voy a hacer un montaje en el exterior. Hay dos miembros de rajatabla de los más jóvenes que van a estar rechados tres meses en la segunda mitad del año en los Estados Unidos casualmente, invitados por el Center for Inter-American Relations. Entonces, todo este espectro yo creo que merece que nosotros hagamos esta convocatoria pública de buscar el apoyo de la comunidad. Ahora, los festivales, los festivales de teatro, los festivales internacionales le han dado nombre a Venezuela como centro de unos festivales extraordinarios donde han venido las primeras figuras del teatro y los primeros de los principales grupos del teatro mundial. Y estos festivales, claro, han sido, pienso que son caros. Y estos festivales, a pesar de la crisis, estos festivales que hicieron que ocurrieran cosas porque además fueron al servicio del pueblo. Por ejemplo, en el festival cuando los alemanes trajeron la pieza, la vestiada, el público, el público popular en la concha acústica aguantó ocho horas de lluvia porque aquello le atraía porque no hubieran movido, hubieran desparramado, hubieran escapado. Estos festivales van a seguir trayéndose, realizándose en Caracas? Estos festivales internacionales, si tú me puedes contestar. Esa es la pregunta para el director de los festivales, Carlos. Bueno, yo no soy director vitalicio de esos festivales, yo era director de esos festivales mientras estaba como director artístico de la Ateneo de Caracas, tú sabes que yo ya no ocupo esas funciones, ¿no? Yo creo que tengo la esperanza de que si la Ateneo va a seguir con esos proyectos, tú sabes que para ese año había el proyecto de hacer el Siglo de Oro, era por primera vez el Festival Internacional de Caracas iba a ser monográfico, se iban a hacer producciones, yo digo que se iban, se harán producciones locales y complementariamente al festival como un evento de singularísima importancia para la vida cultural, no de Venezuela sino de América Latina, está proyectado un foro internacional de la palabra que reuniría a los más grandes digamos creadores del idioma si cabe el término, gente como Octavio Pasco como Camilo José Cela los valores y en cuanto al teatro de creadores del idioma dentro del teatro ¿en qué figura habías pensado? de España de México de Argentina bueno, los más importantes dramaturgos, lo fundamental era realmente rescatar el idioma en su relación con un medio de expresión tan importante como el teatro nuestros clásicos los clásicos de los venezolanos los clásicos de los argentinos de los mexicanos de los chilenos son Calderón de la Barca Tirso de Molina López de Vega estos son nuestros clásicos y hay que aproximarlos de una manera absolutamente viva porque el suicidio de una cultura y de una civilización es la pérdida de su identidad a través de la pérdida del idioma cuando el idioma se destruye tú sabes que así pasó con las grandes civilizaciones y nosotros estamos en un momento en que realmente la destrucción de la palabra como signo de comunicación es realmente enorme en América Latina las nuevas generaciones lo que hablan es una especie de patua como decía no tienen un argot y nosotros estamos obligados los que pensamos que el idioma es un elemento fundamental para la supervivencia de una cultura en hacer este tipo de esfuerzos yo estoy seguro creo que sí que es un proyecto tan importante que el Ateneo lo va a llevar a cabo supongo que lo llevará a cabo porque la función que los festivales cumplieron serán reconocidas en el tiempo con mucha más justicia con mucho menos mezcindad con mucho más equilibrio y generosidad esos festivales no costaron tanto José Antonio han costado al lado de lo que significaron eventos muchos más superficiales y frívolos que por ejemplo los festivales que por otra parte iban acompañados de talleres de seminarios de publicaciones y además es muy importante que toda esta nueva generación del teatro venezolano y latinoamericano haya podido conocer no por referencias de un círculo privilegiado sino directamente como has dicho tú a los más grandes creadores del teatro contemporáneo todo el mundo tuvo acceso a esa posibilidad democrático acceso a ver un montaje de Streller de Peter Stein un trabajo de Grotowski de Lindsay Ken una actuación de Gassman y el público respondió como tú sabes con un fervor que ha hecho famoso al festival de Caracas en el mundo ahora en cuanto al cine el cine está actualmente produciendo cosas que ya abarcan los cines locales a veces una película venezolana se está poniendo en 10 en 12 cines por lo que veo la programación el cine la actividad cinematográfica está adquiriendo un por lo menos en cantidad mucho y antes además el cine nacional no llegaba a las salas de cine quizás porque no había una legislación quizás porque no le interesaba a los empresarios de cine pero hoy sí ahora Rajatabla ¿qué planes tiene en cuanto al cine? nosotros teníamos hemos creado una una sección que es Rajatabla cine que lo la dirige Claudia Nazoa teníamos dos proyectos que son hacer la filmación de Bolívar en coproducción con Cuba y otro que es un corto que se filmará en Nueva York durante la estancia de Rajatabla en Nueva York y se llama Rajatabla en la ciudad de la manzana y es una reflexión acerca de de lo que le significa lo que significa para un grupo de teatro que proviene del tercer mundo llegar a la capital de ese imperio que es los Estados Unidos a la capital económica cultural en Nueva York el enfrentamiento digamos el shock cultural entre lo que el grupo como grupo espera encontrar y lo que realmente ocurre como una radiografía de eso entonces muy lindo pensamos que puede ser un proyecto sumamente importante ¿qué piensas del teatro escrito venezolano? es decir de las obras escritas lo que hayas leído que no se haya presentado y lo que se ha presentado ¿qué piensas del teatro a lo largo de la experiencia que tú tienes en Venezuela el teatro venezolano ¿qué camino lleva? el teatro no el que hace la tabla el que hace todo es el más dulce no indudablemente entre los países latinoamericanos hay una profusión de textos dramáticos a autores jóvenes que en Venezuela aparte de la Santísima Trinidad tenemos Viral Romero que está con nosotros Larry Herrera Mariela Romero el Rodolfo Santana Emilio Peña una generación que está inyectándole no solamente a nivel teatral también escriben para el cine para la televisión sí, también para la televisión pero a veces la televisión está restándole valores porque la televisión paga mejor y tiene menos dificultades yo he sido libretista de televisión por unos meses y claro es siempre la tentación de la televisión y de ser escritó para la televisión pero te quita el tiempo y te quita las posibilidades del teatro eso es mucho más duro no es cierto ahora y dentro de este teatro obra no ya lo he hecho por la tabla sino aparte si no hay alguna obra que te haya llamado verdaderamente la atención el teatro venezolano contemporáneo del año pasado bueno por ejemplo una que me llamó la atención es Golpes a mi puerta ¿no? esa es de Llené quien está también realizando una labor muy importante con su grupo tenemos Humboldt y Bonplan también eso no fue del año pasado el año anterior y tú ¿cómo ves y qué sabes de obras de autores de dramaturgos venezolanos proyectadas para este año? no la dramaturgia venezolana es una dramaturgia vital riquísima por ejemplo yo creo que Néstor Caballero Rodolfo Santana José Gabriel que pueden ser un poco Ibsen Martínez pero yo me refería ellos tres como una especie de generación intermedia está ahora todo el aporte creativo de dramaturgos como Larry por ejemplo yo creo que Larry con la charité de Vallejo dio un salto cualitativo extraordinario como dramaturgo todas las cosas que está haciendo Ibsen el trabajo de 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 es sumamente interesante ¿no? este inclusive las cosas que que Luis Brito tiene para el teatro son sumamente interesantes tal vez por lo complejas que son lo poco tradicional lo poco convencional como dramaturgia que exigen una imaginación por parte del director realmente estimulante desafiante ¿no? yo creo que este es uno de los aspectos a subrayar para ver que el teatro venezolano está vivo está muy vivo está rico una dramaturgia que se ha expresado de maneras muy diversas inclusive José Simón Escalona es decir ahí hay todo un trabajo interesantísimo Pilar está comenzando ahora realmente a lanzarse de manera más decidida Pilar Romero después de su experiencia del pasajero del último vagón y yo creo que en ese aspecto es muy prometedor el panorama de la dramaturgia venezolana yo creo que es de las más ricas de las más completas de América Latina de América Latina más que la Argentina incluso es distinta yo pienso que la dramaturgia venezolana está mucho más lanzada vanguardia está más lanzada está más entregada a una búsqueda profunda de una nueva metodología dramática ¿no? es mucho menos convencional todavía porque está menos sometida a la presión de un teatro comercial de características tan fuertes como el teatro de Buenos Aires no de la Argentina de Buenos Aires que no es lo mismo entonces hemos repasado por encima elementalmente el pasado y el futuro inmediato del teatro en Venezuela a través de la obra de Rajatabla de Rajatabla que comienza en febrero sus quince años que son una edad en que la pubertad empieza a ser juventud entonces las exigencias serán mayores muchas gracias ustedes muchas gracias y hasta el próximo domingo buenas tardes y a ustedes buenas tardes y a ustedes